Lensio Lensos ¡Acción! Damas y caballeros, bienvenidos La película es una locura, básicamente. Hay personajes impresionantes, ridículos, pasa de todo. Irrumpe en su vida una mujer hermosa que le cambia un poco el panorama de la historia. Guadalupe es cálida, es dulce, es un poquito problemática, invasiva. A través de Lucas, el planteo de la película, que es si realmente en el mundo que construimos, en esta locura llamada mundo, estamos preparados para vivir, podemos vivir. Tenemos algo muy lindo que contar, y eso es lo importante. Pero de persona a persona, de corazón a corazón, de escucharse, de compartir. Estás de acuerdo con esta película. En algún momento alguien en el mundo va a agarrar esta película, una o dos personas o mil, o cien millones o nadie, y le va a dejar una enseñanza. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!